Y fue liquidado el convenio para el gas domiciliario en el departamento de Arauca entre la empresa Gases del Oriente y la administración departamental. 16 mil millones de pesos están en una fiducia. El convenio de la gasificación para el departamento de Arauca con la empresa Gases del Oriente fue liquidado y los 16 mil millones de pesos se encuentran en una fiducia. Efectivamente tuvimos un debate interesante donde se solicitó un informe frente al proceso de la gasificación en el departamento de Arauca y de acorde a lo que se expuso pues definitivamente hay un convenio que se había hecho inicialmente con Gases del Oriente donde ya prácticamente se liquidó e igualmente hay una fiducia que corresponde a unos compromisos pactados con Ecopetrol, con el mismo oleoducto que en su momento funcionó como fue Bicentenario y que hoy se llama Oleoducto de los Llanos. La administración departamental buscará el rescate de los dineros que se encuentran en una fiducia para poder iniciar de nuevo este proyecto. Eso es lo que queremos rescatar en este momento después de todo ese proceso que se vivió donde desafortunadamente Gases del Oriente plantea que no hay un cierre financiero para ellos ejecutar precisamente este recurso. Y a raíz de esto encabeza el señor gobernador algunas reuniones que hemos venido realizando a lo que hemos podido participar le hemos solicitado que llevemos al Ministerio un tema claro, una propuesta clara donde le permita con estos recursos y de repente hacer un esfuerzo dentro del mismo conglomerado de empresarios del departamento de repente podríamos hablar de una propuesta que permitiera ejecutar estos recursos y a la vez poder hacer una dinámica que siempre he querido y que es el sueño de Carlos Hernández como diputado y como integrante de la sociedad araucana que estos recursos queden circulando en el departamento. Para el diputado Carlos Hernández con el proyecto de gas domiciliario solo lo que quedó fue una experiencia. Definitivamente lo que nos quedó hasta el momento es una experiencia que ya nos va a llevar a corregir posibles errores que se cometieron en ese transcurrir pero que hoy más que nunca se tiene claro hacia donde tenemos que orientar el departamento en temas del gas domiciliario. Este convenio fue liquidado y lo que se busca es que los recursos no se pierdan. Esa es la primera fase de todo lo que se nos viene. Inicialmente lo que tenemos es que liquidar pero liquidar con garantías. Liquidar de tal manera que quede plasmado en un documento y en eso ha sido muy enfático el señor gobernador donde no se pierden estos recursos sino que por el contrario se renueva la posibilidad de invertir en un nuevo plan de inversión donde muy seguramente vamos a auspiciar como le decía anteriormente la posibilidad que el departamento, en este caso la gobernación, los mismos municipios y por qué no los empresarios de Arauca armemos un plan de negocios que dé un cierre financiero para ejecutar esta obra y sea una realidad el gas domiciliario. Para el departamento de Arauca, para iniciar con el gas domiciliario se tendría que iniciar nuevamente desde cero. Bueno, suena duro, suena duro decir que vamos a iniciar desde cero. ¿Por qué? Porque ya hay un recorrido, hay una experiencia, pero en el tema del plan de negocios como tal tengo que decir lo que efectivamente es comenzar obviamente con la experiencia que ya se tiene para no caer en esos errores del pasado sino que efectivamente podamos ejecutar y que la comunidad se beneficie de una vez por todas de lo que tiene que ver con este importante, importante renglón financiero como es el tema del gas domiciliario. Los 16 mil millones de pesos que fueron asignados por ECO y el oleoducto bicentenario continúan en la fiducia. Lo que yo le puedo decir es cuánto se tiene, cuánto se tiene es unos recursos que se colocaron alrededor de casi 16 mil millones que son los que se apropiaron por parte de Ecopetrol, por parte de lo que se llamó en su momento bicentenario, o sea oleoducto de los llanos, pero cuánto nos puede costar es lo que tenemos que trabajar en dos vías. Una que es el planteamiento de algunos sectores que es hablar de un gasoducto que eso tendría unos costos bastante altos y la otra sería hablar de un gasoducto virtual que permita bajo el transporte de este gasoducto de forma comprimida llegar a las cabeceras municipales con plantas de descompresión y efectivamente dar una solución que sería unos costos más pequeños y que estaríamos hablando casi que alrededor, especulando obviamente, de unos 35 mil, 40 mil millones de pesos. Pues finaliza el año 2017 y del gas domiciliario nada. Se espera que el próximo año se pueda iniciar nuevamente con este proyecto.